Nacieron rocas en mi jardín Que acabaron con mis rosas Las mariposas que habían allí Hoy no sé dónde reposan Las mariposas que habían allí Hoy no sé dónde reposan Nacieron rocas en mi jardín Que acabaron con mis rosas Las mariposas que habían allí Hoy no sé dónde reposan Las mariposas que habían allí Hoy no sé dónde reposan Una vez te confesé al oído Que me había ilusionado contigo Sigo solo y me pregunto qué pasa Que en contra tengo todo, todo Hasta se refleja en mi rosa Un mar de lágrimas Y un corazón roto Un mar de lágrimas Y un corazón roto No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca y se aleja No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca y se aleja Mi árbol ya no tiene hojas Hoy solo quedan ramas secas Y ya no llegan las palomas Haciendo nidos como ayer Las velas siguen encendidas Ahogándome con su silencio Y hoy solo falta que me digan Que no estoy en tu pensamiento Y si es así Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Que acaben con mi vida Por estarte adorando Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Que acaben con mi vida Por estarte adorando Nada ha cambiado Todo es igual Sigo esperándote mi reina Aunque las penas vienen y van De algún modo dejan huellas Tu mirada es la culpable de todo Porque en tus ojos vi el encanto escondido Un poco tímido pero entusiasmado Me puse de acuerdo contigo Me puse de acuerdo contigo De repente nos miramos Y nos invadió el amor No sé por qué te has ido No sé por qué te has ido No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca y se aleja No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca y se aleja Mi árbol ya no tiene hojas Hoy solo queda en la rama seca Y ya no llegan las palomas Haciendo un hilo Como ayer Las velas siguen encendidas Hablándome con su silencio Hoy solo falta que me digan Que no estoy en tu pensamiento Y si es así Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Que acaben con mi vida Por estarte adorando Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Si no te amo Y que acaben con mi vida Por estarte adorando Por estarte adorando Por estarte adorando Por estarte adorando